A partir de este momento, el mundo de las informaciones deportivas se transforma en TENIS I Lo presentamos, Gabriel Zuckerman Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Gracias por la invitación Bienvenido, bienvenido a la radio Bueno, ¿y cómo vienen las cosas? ¿Termino un año? Termino un año, sí, por suerte hemos podido jugar casi todos los torneos El tema mío particularmente de los singles es por falta de entrenamiento que no ha jugado Y también porque formo parte de un equipo de fútbol de la Liga Universitaria con mis amigos Entonces, para coordinar un poco entre tenis y fútbol para que no se me haga tan agotador el fin de semana Aparte, para poder descansar también Complicado armar los sábados Complicado los sábados, sí, complicado los sábados Más que nada, lo que me inquieta y lo que me da más ganas de seguir jugando es, digamos, competir O sea, ya no lo hago para ser algo de, o para quién Sino juego para mí y para divertirme O sea, los momentos de enojo, de... Puedo tener un mal día dentro de la cancha Que dentro de la cancha, como Adrián también lo sabe Que yo dentro de la cancha le puedo decir algo o no Lo puedo mirar mal, pero afuera seguimos pidiéndonos O sea, digamos el equilibrio justo, ¿no? Sí, 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 ya llega un punto de que ya no podemos... No podemos aspirar a jugar con el Potro o Federer Puedo mirarlo por tele y gracias, porque no podemos hacer más nada Pero mi idea del concepto de tenis es jugar, divertirme Y si se puede competir, mejor Bueno, el domingo pasado se culminó el 116 aniversario del Club Atlético Pacífico Y no pudieron lograr el cuarto título en doble junto a Emilio Aladavi Y terminaron cayendo ante los hermanos Seminara Contanos un poco cómo fue el partido, cómo se dio Sí, primero lo principal Mi compañero doble es un fenómeno Porque tuvo un casamiento, se acostó 7 y media de la mañana Después jugó el Schickle contra Facundo Lende Que es muy talentoso para jugar La verdad que hay que reconocerlo Está todo lo que quiera Está con una raqueta en la mano todos los días Pero él sabe jugar al tenis Tiene muy buena facilidad para jugar Y la verdad que es admirable verlo jugar Es lindo ver jugar a Facundo Lende Y bueno, después las pocas horas que ha dormido Y el cansancio de haber jugado Se nos hizo muy pesado jugar el doble Además que Juan José Minara viene con ritmo de jugar ATP Recordemos que juega ese entrenador de Schwank Y tiene esa velocidad de pelota Yo pensé que iba a ser peor Pero un 6-4-6-2 es defendible Así que bastante bien El primero ahí nomás Estuvimos ahí nomás Sí, 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 pero... Era como que queríamos ganarlo igual Queríamos defender el título que habíamos ganado en el año anterior ¿Y en el segundo qué pasó que fue más grande la diferencia? Y en el segundo ramos más Tratamos de buscar más Porque habíamos llegado como un acuerdo entre los cuatro De jugar al tercero un tieback Un tieback cada 10 o 11 Por una cuestión física del turco Y para que no se haga tan tarde La entrega de premios, la organización y demás Pero salió lindo Está lindo la categoría Y la verdad que invito a los chicos de Intermedia Que se animen a jugar primera Porque nosotros no somos nadie No somos ningún cuco y nada por el estilo Al contrario, nosotros queremos jugar Además lo ha dicho el turco Mauro, Franco en unas oportunidades Que es suerte a veces Te vas a la bolsa Te toca con este, con este Y tenés que entrar a jugar No es nadie del otro mundo Yo valoro a todos por igual O sea, no es que soy más bueno, peor Hay que ver con qué pie se levantó cada uno Bueno, durante mucho tiempo fuiste pareja de Esteban Falnelli en doble Donde obtuvieron varios títulos en la misma categoría ¿Cómo fue la adaptación a Emilio de la B? O sea, ¿cómo le comiste a adaptar a él? Y yo a Emilio lo conozco porque he jugado He jugado sub-18 con él Prácticamente Casi toda la categoría he jugado Primer año y segundo año Y bueno, después por cuestiones de que él se fue a Estados Unidos Y yo seguí jugando acá a tenis local Esteban Falnelli Es un amigo de casi toda la vida Es el papá de mi hija Y bueno, siempre hemos jugado juntos Y cuando volvió a la Lavi El primero que le dijo fue a Esteban Falnelli de jugar Por el tema de que entrenaban juntos Me dice, no, yo juego con Gabriel Entonces fue como que, bueno Vino mi hermano, volvió de Buenos Aires Y empezaron a jugar juntos Y mi hermano este año Tuvo la desgracia de tener una lumbalgia Tuvo cinco meses parado Esteban que tenía un dolor de cintura muy fuerte Que no podía moverse para un lado Y bueno, decimos Che, Turco, jugamos juntos, que se yo Y así se dio Vos te acordás, Adriano Que el primer torneo del Nacional Él jugó con Parra Porque históricamente iba a jugar con mi hermano Que dos días antes Se lastimó la espalda Y yo el torneo me parece que lo jugué con Nacho Porque se me bajó, sí Porque se me bajó Falnelli Por problemas laborales que tenía Pero... Estuvieron muy cerca Le ganaron el primer set Estuvieron muy cerca, sí Se me escapa de siempre Che, se me escapa Pero bueno, estuve match point En el segundo Pero bueno, que se lo hace El hecho de que jueguen los dos parados del revés A la hora de recibir ¿Es algo técnico o algo táctico? Es algo técnico y táctico Las dos cosas Más que nada Para tener la derecha al medio Y también la derecha abierta afuera Y aparte jugamos los dos muy bien de revés Entonces nos queda el smash al medio Es cuestión de que siempre jugamos así Con Esteban Lo implementé en un momento Me resultó Pero hasta ahí no más Por eso decidí cambiar Cuando jugaba con Esteban De jugar a la izquierda Pero sí va dando Se va dando Y nos entendemos muy bien ¿Es la mejor pareja Una conformada por un derecho Y un zurdo para vos? ¿A qué nivel acá? No, a nivel Puede ser A nivel local A nivel nacional Si vos tenías que conformar Vos hablás en general Sí Vos hablás en general Y la verdad que sí Sí, es lo ideal Es lo ideal Por una cuestión De que el zurdo Tiene el saque abierto Para el lado de la ventaja Aparte la pelota pica diferente Para el derecho Es todo un tema Y después para recartirse La cancha también También Sí, sí, sí Más que nada Para jugar Bueno Jugamos con la derecha abierta Y nos vamos afuera De la cancha Y pegamos a la derecha No es muy Aparte nos quedan O sea Al medio Nos quedan a dos drive No es que uno le queda al lado Y otro le queda al revés O sea que es más favorable Se tiene una ventaja extra Una pareja a tomar en cuenta Es Verdasco cuando juega con Bueno, Felicianos son los dos zurdos Por casualidad Pero Bruno Lieb con Verdasco Es una pareja casi invencible Y ahí se da eso Se da ese tipo de situaciones Le pegan los dos muy fuerte a la pelota Y un zurdo y un derecho O sea, el doble no son dos ciclistas El doble es otro juego Es otro juego Pero tiene la ventaja A mi manera de ver el tenis El singlista La decisión más correcta La tiene el singlista Un ejemplo muy claro Puede ser lo de los hermanos Brian Cuando partían con los españoles Ahora en la Copa Master Que eran No es un buen singlista Que acompañaba a Gronolev Que no me acuerdo el nombre En este momento Marco López Marco López Pero que ganaron Bueno, ganaron ajustado 9-6 en el 9-8 O 9-7 en el tercer Una cosa así Pero la ventaja la tenían ellos Porque si vuelvo a poner A el hermano Brian A jugar un single No tienen mucha idea De manejarse dentro de la cancha Los dobles son los mejores Pero por ahí Gronolev Jugando single Tiene una mejor dimensión De la cancha Y un mejor juego Toma mejores decisiones Exactamente Sí, por ahí hay bolas Que un singlista Un doblista diría La tiro al medio Y un singlista Abriendo la cancha O sea, dando apertura Juega una bola cruzada O juega directamente paralelo O gana el punto Son dos juegos diferentes El single y el doble Yo a mi manera de ver el tenis Digo que el singlista Tiene más Ventajas sobre el doblista En cuanto a decisiones Bueno, contame un poco De tus inicios En dónde arrancaste Por qué arrancaste En qué club Yo arranqué jugando Liniers Con Carlos Pela A los ocho años Ocho años Sí, yo en paralelo Jugaba el básquet ¿Dónde? En Liniers También Jugaba el básquet Porque empecé Digamos Yo era un jugo inquieto De muy chiquito Entonces arranqué La colonia Hacía la polideportiva De Liniers Mi padre jugó El básquet en Liniers Toda la vida Porque vivía en Santiago El estero de 500 O sea que digamos Así Trayectoria Y bueno Cuando empezamos a jugar El básquet Salió una promoción En el club Que salía Invitaban a los chicos A jugar al tenis Cuando empezó Carlos Pela Los sábados a la mañana Entonces dijimos Bueno Una recreación aparte Decía mi papá Y empezamos a jugar Al tenis Perdón Empezamos a jugar al tenis Yo me hice muy amigo De Guido Pela En ese entonces Empezamos a jugar Yo estaba con el básquet También a medias Y al básquet Cuando a medida Que fue creciendo Vinieron mayores Digamos Los retos Hacia jugadores Tiró bien la pelota Hacé esto Hacé lo otro Y me dio como que Que ya a mí no me gustaba Era muy chico Te divertías poco Si aparte Teníamos horarios Diferentes para entrenar Ya empezamos a entrenar Más tarde Y no era lo que yo quería Y con el tenis Lo veía más recreativo Hice dos años Con Carlos Pela Después me pasé A máster Con Marona Con Marona y con Jorge Pérez Que empezamos a entrenar ahí Todavía no competíamos Sino que jugábamos Los zonales O las escuelitas Intercuelitas Que se hacían acá ¿Cuántos años más zonales? Yo ahí tenía nueve Ah bien chiquito Nueve Sí Bueno ahí estuve dos años Y después nos fuimos a Esportiva Cuando Jorge Pérez Ganó la licitación Que ahí empiezo Ahí es donde empiezo A competir en sub-14 Competencia Bueno a lo largo de tu carrera Supiste estar número 20 En sub-18 A nivel nacional ¿Pensaste ahí Dar el salto Para dedicarte a ser profesional O nunca se te pasó por la cabeza? Nunca se me pasó Porque lo mío fue todo En base a sacrificio No talento natural O sea Y más que yo estaba Abocado a estudiar Yo me O sea tenía que Yo faltaba entrenar Para estudiar No que no estudiaba Por entrenar Entonces medio como que Lo mío era Más recreativo O sea Más jugar a nivel nacional Terminar ahí Y empezar la universidad No irme a jugar afuera No nada ¿Sabías eso vos? ¿O era lo que vos querías? No era lo que yo quería Más que nada Una por el idioma Porque a mí el inglés No me va ni medio Y después más que nada Yo me quería quedar acá No me quería ir afuera Tuve la propuesta De Juan José Minara Para ir a jugar intercluves Me gustó la idea ¿Y de Italia? Francia A Francia Me gustó la idea Pero No me cerraba Porque ¿Cuánto tiempo? La pregunta La que me hizo mi padre Fue ¿Cuánto tiempo Podés vivir con el tenis Cuando intercluves? 10 8 9 años Bueno Te vas 6 meses Ganás 5000 euros por mes Pero tenés que ganar De 10 partidos 8 Estás afuera Estás solo afuera Y después tenés que volver Cada 6 meses tenés que ir Volver Y volver Y ¿Qué hacemos? Después Después voy a agarrar un libro 8 años después O eso te obliga también A después De jugar A ser entrenador Cosa que también Tenés que estar Sí Tenés que estar Y todo No te desligás nunca Del tenis No Por eso A mí me gustan los chicos Más que nada Marcelo Martínez Gavioli Cuando yo termino Sub-18 Al año siguiente Me invita a dar clases Con los chicos Ah, mirá Te veía ya Ah, me gusta Iba los sábados de la mañana Iba con el Turco a veces A jugar O sea, a dar clases Y lindo, lindo Los chicos de Formosa Los inicié yo prácticamente Ah, mirá Agustina Y andrés Bueno En lo que respecta al doble Estuviste número 10 En la etapa de juvenil Y por poco No tuviste la posibilidad De estar en la gira a cosar ¿No? Estuve cerca de entrar Pasa que yo nací en una camada Donde estaba Massa Donde estaba este chico ¿Cómo se llama? Que juega revés a una mano ¿Dónde sale el nombre? Que sube y baja el ranking Ayúdame ¿Se vaya o no? No, otro Se vaya o más grande Se va a esos dos años más grande ¿Surdo derecho? Leonardo Mayer Ah, Leonardo Mayer Leonardo Mayer Estaba Massa Hermano Massa Bueno, Del Potro Que ya también se metía En la categoría nuestra Para poder ser más chico Ajá Y ellos eran los que Que jugaban Copa David O los que jugaban Cossard O viste Y entraban dentro De ese grupo O elite Y por tener puntos de ITF Porque ellos Generalmente nacionales No jugaban Del Potro Y jugaba algún Que otro nacional Con la AT Pero muy vagabés Nosotros estábamos jugando En Neuquén Y estaba jugando en Tokio Claro ¿Y te cruzaste en Teatro Me encontré Sí, me cruzé en dobles Y el nivel que tenía Era muy diferente No le pegaba Como le pega ahora Pero era muy prolijo Para jugar O sea, no erraba una pelota Metió todo Y muy buen futbolista Sí, además Era muy buen futbolista Siempre en los ratos libres Jugábamos al fútbol Con los chicos Y era el 9 del equipo Ya que sea bien Bueno, una de las cuestiones Que siempre se debate Es la descentralización De los torneos nacionales En cuanto a los viajes Por ejemplo ¿Pensás que eso perjudica Pensás que eso perjudica No solamente A los chicos Sino también En general Al tenis nacional? Sí Sí Yo para mí Este sistema Bueno, ahora La década del 90 Con todos esos chicos Que está viendo Trungueletti Pela Andriosi Bueno, Andriosi más chico Que están surgiendo ahora Tienen todos 21, 22 años Que antes Esa edad En la época De Nalbandián Coya Caleri Con 17 años Y no estaba dentro De los llenos Hablando Rápido y pronto Un fracasado Hoy con 22 Recién con 22 23 años Están pegando el salto Y eso también Se debe a lo que es La política De la Asociación Argentina De Tenis En cuanto a los torneos Antes había un marco Bueno, muy bien Lo explicó Mauro Que eran locales Regionales y nacionales Y los torneos Por equipos Que Nalbandián Mismo en un programa Había dicho Dice Yo si me van a elegir En qué época quiero estar Cuando era menor Que competía Rosario Con Neuquén Por ejemplo Rosario Buenos Aires O Córdoba Rosario Fue la mejor época Porque era Viste Jugamos por la provincia Jugamos nosotros Ahora no se da eso Últimamente Pero fijate que eso mismo Es lo que él vive Cuando juega la Davis Prioriza la Davis Prioriza el equipo Lo que se acuerda de Pib Claro Porque esa es la formación Que tuvo Y las ganas Que tenían de ganar Hoy en día Se da que Se hace un G3 Una vez Cada dos meses Un G2 Se juega en Concordia Un G1 Que se hace una vez No sé si ahora Es Mey Medio Que se reúne a todos Lo mejor que juega del país Pero por ahí Tienen que ir a jugar A Tucumán Y qué tenés Costo de viaje Y por ahí Bueno Y cómo me voy a ir Y cómo estoy para jugar Porque antes había Un clasificatorio Que se daba Ahora Hay un ranking Pero por ejemplo Yo juego una X cantidad De G3 Una X cantidad De G2 Y hay una clasificación Que G2 1 G2 2 G2 3 Depende de cómo reparte Los puntos Y depende de la cantidad De gente en el ranking Que haya jugando Para mí es una desventaja Para mí hay que Volver a lo que era antes ¿Y por qué se resolvió El cambio? ¿O qué fue un arranque Que tuvo? La Asociación Argentina De Tenis Para una cuestión De facilidad Una cuestión de facilidad Y quisieron descentralizar Más de la cuenta Lo que serían Los torneos Dentro a nivel nacional Pero bueno Los resultados Se ven en cancha Otra cuestión también Que se genera Con el hecho De no viajar juntos No es solamente No viajar con los amigos Y con los profes Sino también El hecho de viajar Con los padres Con todo lo que eso A veces conlleva En el cual El padre a veces Estamos pensando En que el hijo Sea Roger Que juegue y se divierte Si Pasan a cambiarse Los roles Y empiezan a competir Tanto los padres Como los hijos En mi experiencia personal Competíamos los tres Mis hermanos Éramos todos seguidos Y siempre recordamos Siempre contamos anécdotas Que mi papá Los mediodías no comía Porque siempre había uno Que jugaba al mediodía Entonces estaba atrás Del alambre Y que huevo Y que esto Y que todo Es más Nosotros terminamos de jugar Terminamos los nacionales Las categorías menores Y mi papá Siguió siendo presidente De la Federación Bayense de Tenis Por diez años Nosotros ya no teníamos más No competíamos más Pero a él ya le quedó Eso de seguir ahí De los cuadros De la Copa Davis De ir acá De ir allá Más viajó más con nosotros Que nosotros solos Yo voy con ustedes Y agarrábamos el auto El juego Y nos íbamos Mar de Plata Buenos Aires Bueno, también Tiene viajes hechos a Uruguay Con mis hermanos A Chile A mi hermano Lo he dejado en Chile Y dice Bueno, ahí van yo Mi hermano Fue a jugar un clasificatorio Y te dije Pasó la clasificatoria Seguía ganando Y se tenía que volver a trabajar Y dice Bueno Yo me voy Vos quedate Ya Mi mamá Primera vez que se quedaba afuera En un país extranjero Llegó Mi mamá dice ¿Y dónde está el nene? Se quedó en Chile ¿Dónde está el nene? Y se quedó en Chile ¿Cómo? Que lo dejaste en Chile Y bueno Se quedó ganando Y bueno Y ahí en ITF Hizo cuarto de final O semifinal Fueron los primeros pasos Que hizo él De manera internacional Cuando fue Pero bueno Es como todo Como todo Bueno, Gabriel Te agradecemos la visita Bueno, gracias a ustedes Y dejen de mandarles saludos A mis padres Mis amigos Y mi novia Bueno Un gusto, chicos Bueno, que te vaya muy bien Mucha suerte, eh Gracias, igualmente